En Lurín es una sensación de tierra de nadie, de desamparo absoluto. O sea, yo me puedo meter en la propiedad de quien sea, así, sin mostrar nada, simplemente hablando, y no me dicen nada. ¿Cuánto dinero tú has invertido en ese terreno? 36 mil dólares. Chasca Mori Hernández es una periodista que un buen día decidió comprar, con los ahorros de toda su vida, un terreno cerca a la playa Pulpos, exactamente en la calle Prolongación Hawái, a la altura del kilómetro 40 de la carretera Panamericana Sur. Sin embargo, su felicidad acabó cuando conoció a Juan Loyola Angulo, conocido en esta zona como Johnny. Chasca Mori acusa a este señor de haber tomado por la fuerza su propiedad junto a un grupo de personas, todo esto, según señala, a vista y paciencia de las autoridades del distrito de Lurín. Por su parte, Juan Loyola niega que haya invadido dicho terreno y además asegura que esta propiedad le pertenece en realidad a su tía Orfa Soledad Loyola de la Cruz. En los próximos minutos, conozca cómo en medio de esta disputa han aparecido extraños documentos emitidos por la municipalidad y la comisaría de la zona que parecieran ponerse a favor de una de las partes involucradas en este conflicto. Esta historia comienza el 9 de mayo, aquella tarde Chasca Mori recibió una llamada del vigilante de su terreno. Me llamó por la noche diciéndome que desde la tarde de ese día había un grupo de gente, un grupo de hombres que se habían metido a mi predio y se habían puesto a derribar con un cargador frontal, estaban derribando toda la pared previo, rompiendo la puerta y bueno, saqueando todo lo que había adentro, ¿no? Yo estaba acá al fondo con mis hijos, ellos estaban jugando y yo estaba la mano en la ropa y escuchamos un ruido y salimos corriendo y vimos porque estaban tomando todo. Vino ese tal Yoni. Claro. ¿Con cuántas personas más vino ese tal Yoni? Eran 15 personas. 15. Y encima que yo le dije, ¿qué pasa señor? Si este terreno pertenece a la señora Chasca, le dije, no, este terreno pertenece al señor Soledad, oye, me dijo, así que todo está en regla, así que usted no se meta. Sorprendida por la noticia, la periodista llegó a la mañana siguiente y se encontró con el señor Juan Loyola Angulo, quien se encontraba junto a un grupo de personas construyendo en el lugar. Lo que yo me encontré fue toda la pared derribada, todo saqueado, o sea, ya cosas que estaban ahí que ya no existían, y este grupo de personas, este grupo de hombres instalados ahí con material de construcción, con una cementera y construyendo. En estas fotos, tomadas por Mori Hernández, se observa a Loyola Angulo supervisando la intempestiva construcción ante la mirada de los hereros del distrito, quienes parecen no percatarse de estas informales conexiones de agua y electricidad que utilizaban estas personas para su trabajo. Decía que ese terreno era suyo, entonces, eso me lo dijo, que ese terreno era suyo, y yo le dije, ¿en base a qué es suyo? O sea, ¿de dónde, cómo que es suyo? ¿Qué es mío? decía. Digo, muéstrame algo, ¿cómo es posible que esté aquí así libremente? Entonces, él empezó a agitar dos papeles, y entonces, llamé a la policía, la policía no venía. Tuvo que venir una vecina, que conozco que es amiga, a ir a la policía, a la comisaría, y traerlos en un taxi. Cuando llegó la policía, que se saludan con el hombre, yo le digo lo que estaba sucediendo, le muestro toda mi documentación, y el tipo agita estos papeles que podían ser lo que sea, y entonces la policía lo que dice es, ambos muestran papeles. Efectivamente, tal y como figura en el acta de constatación, los policías Mauricio Suárez Garrido y Carlos Alcántara Orna, registraron que ambas personas manejaban documentación relacionada a dicho terreno como supuestos propietarios. Luego vamos a la comisaría. Bueno, en la comisaría ya fue, o sea, ya el colmo, porque el tipo se saludaba, o sea, andaba como Pedro en su casa. Nosotros intentamos hablar con el comisario. El comisario nos deriva al capitán Arias. El capitán Arias pasa el tema al técnico Florian. El capitán Arias dice que no se puede hacer nada y que eso se va para asuntos sociales. Nosotros estábamos acusando de usurpación agravada, o sea, con violencia además, porque el tipo se había metido, había amenazado a la mujer del vigilante, que fue la que vio. Luego cuando el vigilante se acerca también lo amenazaron y no quisieron aceptar nuestra denuncia. En la comisaría no quisieron aceptar nuestra denuncia. Según afirma la periodista, los policías que se negaron a aceptar su denuncia fueron el capitán Arias y el técnico Florian Guari. Cuando nosotros preguntamos en base a qué documentación este señor reclama ese predio, no quisieron decirnos nada. Entonces había ocultamiento de información. Sin poder entablar ninguna acción legal en ese momento, Chasca Morí se dirigió a la fiscalía de esa zona. Entonces nos vamos a la fiscalía, presentamos la denuncia en la fiscalía por usurpación agravada, esperamos a que llegue el fiscal, pasaron unas tres horas y llega el fiscal, le pedimos que vaya a constatar lo que está sucediendo, tuvimos que insistirle durante mucho tiempo. Al final pues decide acercarse, entonces vamos a la comisaría, pide un patrullero y vamos al predio. El fiscal ahí constata, nos toma nuestras declaraciones de los hechos, nos pide la documentación, le pide a él la documentación y no muestra ninguna, pero ni un solo papel, nada de nada. En efecto, en la constatación firmada por el fiscal Ricardo César Rojas León, se menciona que Juan Loyola no presentó ningún documento que acreditara que el terreno en el que estaba construyendo era de su propiedad. Entonces, a pesar de eso, el fiscal deja que sigan construyendo, o sea, le dijimos para al fiscal, pero por favor, aunque sea, ordene algo, o sea, por lo menos que se paralice hasta que se aclare este asunto. El fiscal dijo que eso no era de su competencia. El fiscal lo que debió en sus facultades, y como quiera que es flagrante delito, porque hay una denunciante, una persona que sí muestra los documentos con las pruebas del caso, y como quiera que hay una denunciante que los indica al señor como autor material del hecho, delincuencial, de usurpación agravada, daño a materiales, el fiscal lo que debió es, señor, usted está detenido, ponió a la disposición de la policía y después que le dé cuenta. Y no lo hizo. Y entonces el fiscal deja constancia de eso, yo le muestro toda la documentación, el fiscal me dice, no, pero ya usted, todos esos papeles ya los ha anexado en la denuncia. Y entonces yo le empiezo, le sigo mostrando los documentos y me dice, ah, bueno, este es el contrato de agua y desagüe, pues bueno, ya lo pone. La mula.p ubicó en Lurín al señor Juan Loyola Angulo, y le pidió durante días una entrevista filmada para recoger su versión sobre los hechos, y con la finalidad de que nos enseñara los documentos que señalaba tener sobre la propiedad en mención. Hasta el cierre de esta nota, el señor Loyola no nos mostró documento alguno, sin embargo, accedió a responder una llamada telefónica para contar su versión sobre los hechos. Aló, señor Juan Loyola. Dime, te escucho. ¿Qué tal? Mire, este, usted quedó en llamarme para concentrar una entrevista, este... Sí, no, no pude, si, si, yo, en este, en el chamaca, estoy un poco delicado. Dime, te escucho. Este, mire, eh, bueno, no sé cuándo podríamos coordinar, podríamos coordinar por el día de mañana en la mañana, mañana viernes. No, 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 muy, muy pronto, muy pronto, déjame metir, pero esta semana que está una cosa tan bien de hacer. Eh, sí, mire, en todo caso, bueno, como la nota va a salir el fin de semana, lo que quería básicamente preguntarle es, este, ¿cuáles son los documentos, este, que usted tiene, no, que acreditan que el, que este terreno es de su propiedad? Ah, claro, no, escúchale, este terreno es de mi tío Orfa, Orfa, por el día de Loyola. Ha sido comprobado en el 24 al 5 por ahí, ahí está en mi lucha. Y usted, cuando entré al terreno, ¿qué documentos tenía? Todos los papeles que estaba habiendo, todo, 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 todos los papeles había habiendo, entonces, nada más que presenté a la policía, a la policía de la institución y el registro de inscripción de registros públicos, que está leó el registro público del terreno. ¿Y usted qué documento le presentó a la policía? Eh, a la policía, a la policía de la institución y, también, eh, no lo veo con la municipalidad. Los mismos papeles que tengo, los días de la gobernación, los tiene también la municipalidad y los días de mí en la terreno. Pero cuando el fiscal va ese mismo día que usted ingresa al terreno, ¿usted no le enseña ningún papel, según el acto del fiscal? Porque, porque los papeles ya en ese representante de embarazo. Ya, o sea, lo que usted me quiere decir es que usted no tiene los documentos para mostrarme. Juan Loyola ha señalado que el terreno en disputa, pertenece a su tía, Orfa Soledad Loyola de la Cruz. Sin embargo, la persona que figura como apoderada para realizar todo el trámite judicial en este conflicto, es Susana Noelia Ledesma Silva. Loyola afirma que él se ha apoderado de esta propiedad porque su tía se lo ha regalado. Por su parte, la periodista Chaska Mori sí accedió a mostrarnos la minuta de compra y venta del terreno y todos los documentos del tracto sucesivo que han sido registrados notarialmente y ante la municipalidad de Lurín. Asimismo, nos indicó que toda esta documentación le permitió registrarse legalmente ante la Asociación de Propietarios de Prolongación Hawái en Lurín. Este medio conversó con el representante de esta organización, Miguel Sánchez León, para que nos confirmara esta información. Sí, sí, la señora Chaska es una señora que se inscribió en el mes de marzo aquí en la institución. Es, bueno, es propietaria que me enseñó sus documentos, ella que le había comprado el anterior dueño. Yo corroboré con los vecinos que viven cerca que sí lo conocen al anterior dueño. Entonces, sí, el dueño anterior es el que le vende a la señora Chaska. ¿Ustedes la reconocen a ella como propietaria? Desde marzo que se han inscrito, claro. En medio de este escenario, la periodista ha señalado además la existencia de una serie de sospechosos documentos emitidos por la municipalidad y la comisaría de Lurín. El primero de ellos es un acta de constatación del inmueble que realizó el técnico de la policía, Amadeo Florian Guari, a pedido de Juan Oyolangulo, el mismo día que éste ingresó al terreno. Hay un acta de constatación hecha por la comisaría obviando el conflicto. Eso una hora y media después del primer acta de constatación, el día en que estos tipos se meten. En la que dice que por solicitud de Lurín Angulo, ellos se apersonan y observan que él está construyendo, que hay una cementera, que hay ladrillos, que hay unos hombres trabajando y que está construyendo en su previo, con dirección tal y tal y tal. Esa, como si fuera su terreno. Aquí el efectivo policial, que es el señor Florian Guari, su oficial de segunda, él no, a pesar que tenía conocimiento del problema, cómo le permite un documento de esta naturaleza, queriendo aparecer que está desprovisto alguna controversia, cuando existe una controversia. Nosotros no sabíamos que existía esa hasta que nos damos cuenta que ellos están tramitando una constancia de posesión en la municipalidad y ellos ponen esa acta de la comisaría como prueba de que ese terreno es suyo. Tal como señala Chascamori, luego de que Juan Loyola obtuviera de la comisaría esta sospechosa constatación policial, la señora Orfa Soledad Loyola de la Cruz solicitó al municipio de Lurín una constancia de posesión, es decir, un documento que acreditara que este terreno le pertenecía. Lo sorprendente en todo este asunto es que el técnico catastral del municipio, Wilber Adrián González Salazar, emitió un informe en el que que confirma la vivencia por parte de familiares de Orfa Soledad en dicho terreno. Y en este documento señala que existe la vivencia por parte de familiares de la solicitante, así mismo se confirmó la vivencia mediante la firma de un vecino, y este vecino, más que un vecino, es una vecina. El vecino que se hace mención en esta acta figura con el nombre de Erlinda Panduro de Berrospe. Sin embargo, Erlinda Panduro ha señalado a través de un documento enviado al alcalde de Lurín, Jorge Marticorena Cuba, que nunca ha conocido a Orfa Soledad Loyola de Angulo, supuesta propietaria del inmueble en Prolongación Hawái. El día 4 de junio, Erlinda Panduro de Berrospe dice que habiendo tomado conocimiento del informe 7243-2012 presentado por Susana Noelia Ledesma Silva, en la que aparece mi nombre sobre una supuesta declaración de vivencia de Orfa Soledad Loyola de la Cruz, debo de indicar que a dicha persona nunca la he conocido. Y me sorprende que mi firma aparezca en el expediente número tal, que está sentido manifiesto a usted, que hace unos días vino una persona quien dijo ser un verificador de negocios de la municipalidad, y como quiera que tengo mi negocio, yo firmé como señal de que efectivamente soy comerciante, pero que en ningún momento se me mencionó para ser testigo o dar fe de la vivencia de Orfa Soledad Loyola de la Cruz. En consecuencia, dejo constancia de mi aclaración y conforme al derecho que me asiste, denunciaría a aquellos que resulten responsables por el daño moral que me causa dicho informe suscrito por el Bachiller de Ingeniería Wilmer Adrián González Salazar. Se tira abajo el informe. En otras palabras, Erlinda Panduro habría sido engañada por un funcionario de la municipalidad para firmar un documento a favor de Juan Loyola. La mula.p intentó comunicarse con el funcionario municipal Adrián González en su oficina para que nos explicara el origen de este documento. Sin embargo, mandó a decir que no podía recibirnos. Asimismo, visitamos la comisaría de Lurín para recoger la versión del técnico de segunda, Florian Wari, pero tampoco quiso hablar con nosotros. Tras esta serie de irregularidades, Chaska Mori señala que debido a que Juan Loyola actualmente ocupa el terreno y ha conseguido estos sospechosos documentos de las autoridades, el organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, también podría jugar a su favor. Lo que está sucediendo ahora en esa zona, en Prolongación Hawái, es que la mayor parte de los predios y de las casas no tienen título de propiedad. Lo que existe es la posesión. Entonces tú lo que compras es la transferencia de posesión. O sea, es decir, yo se la compré al señor Alarcón, el señor Alarcón se la compró al señor tal, y ese señor se la compró a la municipalidad. Entonces lo que hay es un tracto sucesivo, es decir, hay una historia del predio que se compra a la municipalidad, que pasa de una mano a otra. Y yo tengo toda la documentación de ese historial del predio. Ahora va a pasar COFOPRI, que es la instancia que titulariza, que da títulos de propiedad a los predios que no lo tienen, y la mayor parte de los predios, por no decirte todos, yo creo que el 98% de los predios en Prolongación Hawái, en Pulpos, no tienen título de propiedad. Entonces va a pasar para hacer un censo y dar los títulos de propiedad a las personas que estén viviendo allí. Entonces lo que han hecho estos señores es meterse en el terreno para ellos aparecer ahí como personas que están viviendo allí, en base a ninguna documentación o a una documentación que empiezan a fabricar ahora. Y entonces lo que está sucediendo es que COFOPRI, con esa política que tienen, en la que ellos no parecen apoyarse en las documentaciones, o sea, en los papeles, en los documentos que demuestran la propiedad del predio, sino más bien ellos dicen que van a dar el título a las personas que estén ahí, en ese momento cuando ellos pasen. Entonces lo que está pasando es que está avalando totalmente las invasiones. La denuncia de la periodista Chaskamori revela la cuestionable transparencia que han mostrado las autoridades del distrito de Lurín en torno a este caso, pero sobre todo deja entrever una red de corrupción que existiría en uno de los balnearios más populares de la capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!